Cierra los ojos para ya pensar, ábrelos de rojos que te hacen llorar. Cierra los ojos para ya pensar. ¡Saya de mí que todo vuelva a ser igual que antes de ti recogiste cuantas penas yo era un niño, entregándome dos años pa' volar. Yo firmé sin leer la letra pequeña, donde pone a los que a quien me iba a pegar. Con el tiempo solo me fui dando cuenta, de lo raro, nada de los demás. Y que tú eres sin dudar una rama blanca, baña niña que ninguna de mi nada. Cierra los ojos, hombre, y piensa que te vas. Que tú no sabes, coño, que te hago más. Cierra los ojos y párate a pensar. ¡Saya de mí que todo vuelva a ser igual que antes de ti recogiste cuantas penas. Cierra los ojos para ya pensar, para ya pensar, de lo raro, nada de los demás. Y que tú eres sin dudar una rama blanca, baña niña que ninguna de mi nada. Cierra los ojos para ya pensar, de lo raro, nada de los demás. Abra un pie en los oídos. Este es el verdadero y único problema y es muy grave. El que abre el tiempo siempre correrá mi contra. Siempre. Porque yo sé que no descansarás jamás. Cuando crecen mis complejos veo tu sombra. Ofreciéndome la falsa libertad. Cierra los ojos y para la pensar. Piense mucho. Piense mucho. Mucho. Gracias. Gracias.